El Lula, Marianela y Maradana El amor que uno da, es el amor que uno tiene, para sentirlo en la alma, hay que darle renda libre. Y es color, y es dolor, coloca miedo, sin miedo en libertad. El primero me encantó, con olor a la mohada, pero tú que estás ahora, es la forma de tus manos. Oh, me hacula, oh, me sosega, et da toda felicidad. ¡Suscríbete al canal!